Bueno, mira, te cuento un poco. Nosotros somos de Fundación Salsines Julio, quien está conmigo, y yo soy de Fundación Nortempo. Somos dos fundaciones que representamos el programa Retorna Cualifica Empleo. Es un programa propuesto por la Junta de Galicia que tiene como objetivo para este año 2023 retornar 400 gallegos a su país de origen, a Galicia en realidad. ¿Están haciendo este reclutamiento aquí en Mar del Plata ahora? Estamos hoy en Mar del Plata presentando el programa. Ya hicimos la presentación en Buenos Aires en un principio con la compañía del Secretario General de Migración, que vino a presentar todo el programa Retorna. Y hoy estamos en Mar del Plata porque, bueno, vamos a ir localidad por localidad presentando el programa y respondiendo dudas de todos los gallegos que quieran emigrar e insertarse en este programa que es tan importante. Julio, es una propuesta que atrae mucho, ¿no? Sí, eso es. Bueno, nuestra intención es visibilizar las oportunidades que hay a día de hoy en Galicia. Es una comunidad que ha crecido mucho en los últimos años y ahora necesita de ese impulso de empleo que pueden dar estas personas descendientes de gallegos. Y bueno, así podemos hacer crecer todavía más la comunidad. ¿Cuáles son los empleos que hoy se están buscando? Vale, realmente tenemos un abanico enorme. Lo más demandado es el sector tecnológico y también el sector de la salud. Pero también tenemos bastante demanda en empleos de oficios, ya sea un carpintero, un fontanero. Pero en realidad es que está abierto a todo el mundo. Realmente recibimos cualquier tipo de perfil, cualquier tipo de currículum y nosotros estamos en contacto con, bueno, a día de hoy, más de 600 empresas. Entonces, como te digo, el abanico es enorme. La ayuda para el que emigra es muy buena cuando deciden tomar este empleo. Sí, eso es. La ayuda es, como bien ha dicho Melina, es que pagamos el billete de avión, la recibimos en Galicia y en su recibimiento se les da 1.300 euros para esos primeros gastos. Y aparte de eso se les acompaña, se les ayuda con esa búsqueda de piso, con esa adaptación, para que no tengan ningún problema. Y bueno, además te digo que sí, es algo que ayuda. Yo mismo soy un gallego retornado, mucho diferente con Argentina, pero yo viví tres años en Reino Unido. Y bueno, luego me embarqué en mi vuelta a La Coruña, que sé de dónde soy yo, y no existía este programa, pero la verdad que lo hubiera agradecido muchísimo. Melina, ¿cómo se pueden postular? Se pueden postular a través de las páginas de ambas fundaciones, a través de nuestro portal, que es ciberempleo.net, y a través del portal de Fundación Salsines, que me ayuda Julio para recordarlo. Es fundaciónsalsines.org barra retorna. Bien, en esos dos portales los invitamos a todos a que compartan la postulación en ambos portales, porque nosotros somos fundaciones que trabajamos en conjunto con la misma propuesta, pero cada fundación maneja ofertas de empleo diferentes. Entonces, a veces pueden aplicar a una oferta de nuestra fundación, a veces a la otra, y la idea es que retornen. Así que con cualquiera de las dos fundaciones que trabajamos codo a codo, pueden aplicar el programa. Y sumado un poquito a lo que te dijo Julio, de los beneficios que tiene el programa, te sumo que también se van con el contrato firmado desde acá, de trabajo desde origen, porque estamos en toda Latinoamérica y también en Europa buscando retornados. Y es un contrato que se garantiza 12 meses de trabajo efectivo. Entonces la persona que retorna ya sabe que por 12 meses va a tener ese trabajo garantizado. Obviamente la idea es que continúe con el vínculo laboral, pero 12 meses dentro del programa Retorna está garantizado. Y en España, en Galicia, la Junta, aparte de nosotros, que vamos a estar acompañando a todos los retornados como fundaciones, tienen oficinas que se llaman oficinas de retorna, de ayuda al retornado con una línea telefónica, un mail y atención personal. Entonces ante cualquier duda extra, que sea consular, de papel, que capaz nosotros no lo tocamos tanto porque estamos más en empleo, pueden llamar desde acá a las oficinas de allá y obtener toda la información con respecto a los papeles para la migración.